Este es un video que voy a responder a raíz de unos likes que he preguntado Si, es verdad, no tengo útero, me hicieron estereotomía La verdad es que se ha pagado una cuenta de alofante, no sé si 5 o 4 No lo sé Porque la verdad que fue algo bastante doloroso en mi vida No es que doloroso porque no me siento mujer o doloroso porque no siento a la diosa Sino porque, realmente estaba muy mal de salud y peligraba mi vida Tenia menos de 1.800.000 euros de foco y me estaba reafundiendo todo el tiempo De ahí, de que mi marido es donante de un banco de sangre Yo tomo conciencia de que el banco de sangre se puede sacar la vida de alguien Y por eso yo, en mi mundo de Facebook, estoy todo el tiempo desconocitado En mi voluntaria digital, pidiendo que la gente denle sangre Tantas cosas que le ponen que me gusta, que me gusta, que me gusta Estaria bueno que también le ponga me gusta también a los videos o a los pedidos de la sangre No necesariamente quiere decir que voy a llenar sangre, pero a lo mejor alguien lo lee y se le ocurre Puedes dejar sangre en cualquier lugar del mundo Y es algo que la sangre no se fabrica y pueden sacar vidas Es más, hoy por hoy ni siquiera tienen que donar sangre, pueden darme plaquetas Osea sacan la sangre, le pueden poner la sangre y sacan solo la sangre Volviendo, yo les puedo asegurar que Fue una de las cosas más malditos que me pasaron en la esterotomía Porque pude volver a levantarme de la cama Yo estaba todo el tiempo en la cama No, no tenía vida Porque cuando volvaba me dolía Y cuando volvaba me dolía mucho más Y después quedaba anémica, me tenía que transfundir Y me dejaba la cama No estoy curada Porque en el demoprosis, aun Aunque me les han sacado el útero La sigo teniendo, me tomaba el intestino Y... Es una pelea Que tengo todas las veces Estudio como tú Pero no por eso dejé de sentir a la diosa Osea, si la persona que me lo mando cree que No sé si se opera va a dejar de sentir a la diosa No es así Una Vas a sentir a la diosa tanto o más Porque vas a estar mejor de salud Entonces vas a poder realmente estar celebrando Y vas a estar concentrada Y vas a poder estar dedicada de pleno a la diosa Vas a recuperar tu vida Porque te vas a poder levantar Vas a poder tener tus plantitas Vas a poder hacer tu vida Y vas a estar feliz de la vida Osea, vas a poder tener una vida devocionada A la diosa sin ningún problema Como en el caso mío Vas a recuperar tu vida como mujer Como que estás entendiendo Lo que te estoy diciendo Que no la... Hace tiempo que no la... No la tenés Si, si, si Por eso que la estás comentando Y la vas a tener plena Y maravillosa Tu pareja agradecidísima Porque durante mucho tiempo Si realmente tenés este problema Digo la... No la tenés Y realmente recuperas un montón de cosas Que son importantes Porque está bien Si uno está en pareja Sufriendo este tipo de cosas Uno se fortalece muchísimo en la pareja Porque se pone a bebas No al ciento por ciento Mil por mil Porque si una persona no te quiere Se borra Las cosas que me han pasado a mi marido Al lado mío Son increíbles Y me han dado muestras de amor Insuperables Y... Y realmente Si una persona no te ama No supone las cosas que ha tenido De soportar Al lado mío Y de acompañarme Y de estar a mi lado Pero... También es bueno También uno Puede demostrar un amor a la otra persona Y puede estar con otra persona Y no solo Agarrarse la unanimidad Y decirle que amo Entonces Si te operas Vas a poder demostrarles Y es maravilloso Entonces También lo que operas tu vida Con la mujer Eso es muy bien Eh... Es que no Eh... Bueno Es... Es... Realmente Yo Decidí grabarlo Porque creo que Si me ves Es mejor que Si lo lees Una mujer Una mujer Que... Tiene conflicto con la histerectomía Es algo Muy duro Muy duro Pero... No... No la operación La operación Es como un pauta Si te hace una cesárea No se Yo No se Por lo que me dijeron Eh... Es muy duro Eh... De acá Que tenes muchos Fantasmas Muchas cosas Están muy bien preparadas Eh... Para Poder afrontar Pero Si me lo preguntas Desde lo religioso Eh... La diosa No se siente Por un órgano Reproductor La diosa Se siente Desde acá Desde el pensamiento Y desde el corazón Y para eso Nosotros tenemos Un montón De herramientas Sabemos meditar Sabemos visualizar Sabemos hacer afirmaciones Sabemos hacer rituales Hay un montón de libros Para eso Eh... Yo te doy un ejemplo Fácil y sencillo Que podes Eh... Llevar adelante Que está en el dance En la mano de todo el mundo Eh... Que es danza residual Está complica Tenemos un lado derecho Que es el racional Y un lado izquierdo Que es el irracional Y un lado izquierdo Y un lado irracional El que dice Bueno, esto lo hago por las dudas Porque no se hace funciones No se hace funciones Que se yo El irracional te deja llegar A hacer cosas maravillosas Y es así como uno llega a la diosa Uno llega a la diosa En ese estado maravilloso Que uno Sabe Que está con la diosa Por ese santo de fe Que uno da Y porque sabe Que uno cuando habla La diosa te escucha Y que uno sabe Que la diosa Está a tu lado Y te acompaña siempre Y no tiene nada que ver Y si te falta una peor Entonces no estarías con la diosa Y si te falta una mano No puedes agarrar La etame O la varita Y no puedes estar con la diosa No, no tiene nada que ver El poder de la diosa no pasa Porque no tiene nada que ver Así que por favor No dudes En 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 afrontar esta operación Por esa tonta vida Realmente Ni ahí Y además A ver Y el día de mañana Cuando no sangres más Porque vas a entrar en la mano Tampoco vas a tener El poder de la diosa No, 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 no No, no Tu vida Ante todo Y por sobre todo Y tienes que cuidar Tu cuerpo Que es tu altar Lo más sagrado que uno tiene Es el cuerpo Que es el altar De uno ¿Por qué? Porque el altar de uno Es el cuerpo Donde están todos los elementos Las emociones Las pasiones El pensamiento Y cuando está todo en armonía Surge el espíritu Que mayor canto a la diosa Que mayor alabanza a la diosa Que poder activar los cinco elementos El cuerpo en armonía En perfecto estado En perfecto estado De salud Las pasiones equilibradas Las emociones equilibradas Los pensamientos equilibrados Y ahí se activa el espíritu Creo que está todo dicho Y bueno Si no entendiste algo Vos O cualquier persona Me... Me escribe un mail A lenymajo A lenymajo Punto com Pero Más claro Me llené en agua No sé qué decirlo Disculpa que me emocioné Pero Igual Sigue siendo duro Que me trasplantaba Un día a día Este momento Bueno Ahora les voy a empezar a responder Sobre las tropas de la diosa Las tropas de la diosa Y todo eso que me influyó La verdad Si te estoy en cuenta La...